¡Bueno, buenísimas! ¡Aquí nuevamente Sankil90! Hoy estamos con un nuevo video en el cual les voy a estar mostrando algunos lugares secretos en los cuales van a poder esconderse. Obviamente, chicos, estos lugares no son simplemente para que se queden toda la partida escondidos ahí, sino que pueden utilizarlo en algunas ocasiones, como por ejemplo, un enemigo se está escapando y de golpe desaparece, puede ser que se haya escondido en esa zona. Otro ejemplo, se está cerrando uno de los últimos anillos, cierra en una de estas zonas secretas. Bueno, se pueden esconder ahí, en caso de que ya tengan las kills máximas, queden 5 o 6 grupos y ya tengan los puntos necesarios que necesitan hasta que queden los últimos 2 grupos. Entonces, pueden esconderse, aguantar un poco la partida, en caso de que estén en un arranque como puede ser Diamante o Maestro o Platino y quieran sumar un poco más de puntos, pueden utilizarlo. También se mataron a todo su escuadrón, no pueden recuperar la tarjeta, están en un arranque, no quieren perder 36-48 puntos, pueden usar estos escondites para aguantar la partida y perder la menos cantidad de puntos posibles. Ahora sí, gente, sin nada más de relleno, vamos directamente a los lugares secretos que encontré. En caso de que les guste el video y quieran una segunda parte, me lo dejan en los comentarios y les traigo la segunda parte, chicos. Nuestro primer lugar secreto está en Solar Array, gente que está justamente en esta zona del mapa, se las muestro para que sepan bien dónde ubicarse. A esta zona del mapa pueden llegar con varias leyendas, puede ser con Loba, Horizon, Valkyria, Padfinder o mismo con Octane. Va, mejor dicho, pueden llegar con cualquier leyenda, acá lo difícil va a ser volver al mapa, solamente lo van a poder hacer con las leyendas que les mencioné anteriormente. O si están en un squad que queda alguna de estas leyendas vivas, como por ejemplo Octane, va a poder poner la lanzadera y los va a poder ayudar a salir. O también de Horizon o Padfinder poniendo una tirolina. A lo que quiero llegar es que solamente van a poder salir de esa zona del mapa con ciertas leyendas. Sacando eso, obviamente es un excelente lugar para esconderse, espero que les guste. Ahora vamos con nuestra segunda zona segura del mapa. Este se encuentra en Elysium. Acá en el mapa se los estoy marcando también para que puedan encontrarlo. Y lo que tiene de bueno es que pueden acceder con cualquier leyenda, chicos. Si con cualquier leyenda pueden acceder, yo lo hice con Valkyria porque bueno, soy main Valkyria ahora y es muchísimo más fácil con este tipo de leyendas acceder y mucho más rápido. Pero este escondite, chicos, le va a dar muy buena visibilidad y siempre les va a dar la altura. Por lo cual, si tienen un arma a media distancia o larga distancia, les va a servir muchísimo. Por ejemplo, si tienen un arco encima, los enemigos no van a tener ni idea de dónde le están disparando. Si son buenos con el arco, es excelente. O si venís escapando de un squad, te podés esconder ahí que seguramente no se van a imaginar que estás en esa zona del mapa. A menos que te vengan persiguiendo como loco o tengan un Blue Hand desesperado por esa kill o esa asistencia. Ahí, lamento decírtelo, pero estás al horno, guachín. Ahora sí, vamos con nuestra tercera zona segura. Esta está en Hammond Labs. Y acá también, chicos, sí, te dejo dónde está, dónde lo podés encontrar. En esta zona del mapa van a tener que tener mucho cuidado porque se arman muchas peleas, muchas tier parties. Y a veces pasa, en algunos casos, que bajan algunos de tus compañeros. Tenés la tarjeta, pero no podés ir a revivirlo porque tenés una o dos parties que te están buscando por todos lados. Te vas a poder esconder acá con Padfinder, con Loba, creo que llega el anillito de Loba, Horizon y Valkyria. A mí me pasó acá que mis compañeros me revivieron y mientras estaba cayendo, aparecieron dos grupos. Se empezaron a pelear y dije, a la concha de tu hermana. Intenté buscar un arma, no había un carajo. Se estaban peleando arriba, ¿qué carajo hago? Digo, me escondo y esperé un toque a que se vayan. Cuando se fueron, subí de vuelta, luteé y me volí con mis compañeros. Está muy bueno porque a veces hasta te detecta el Luján y no sabe dónde carajo están. Se van para abajo a buscarte y cuando están abajo vos te vas para arriba. O mismo tenés la altura para deletearlos porque no tienen ni idea dónde estás escondido. Ahora, nuestro cuarto lugar secreto, Bonsai Plaza. Este lugar, chicos, está muy bueno. Pueden llegar con un Octane, pueden llegar con también Valkyria, Horizon, Palfinder. Estas leyendas pueden llegar a cualquier lugar, también con Loba. Está muy buena esta zona para esconderse en algunas situaciones específicas. Nadie se va a imaginar que estén en el techo de la casa, la verdad. Pero si vienen de frente los van a ver muy fácilmente y si algún loquito se le ocurre mirar para arriba también lo va a ver porque el techo es de vidrio y se ve. Pero como les venía diciendo en el resto del video, si lo vienen persiguiendo, por ejemplo, como desesperado y están en esa zona del mapa, Tuki agarran la pasiva de Valkyria, utilizan, vuelan y se esconden ahí. O mismo con el gancho de Palfinder también lo pueden hacer. Es bastante rápido y van a poder escapar de una situación bastante complicada. Porque los enemigos no se van a imaginar que subieron al techo de esa casita. Chicos, si les va gustando el video, no olviden dejar pulgarcito para arriba. Y obviamente, si les gustan los videos que hago en el canal, suscribirse. Acá abajo tiene el botoncito rojito ese que dice suscribir, lo tocan y automáticamente están suscritos. Es totalmente gratuito. Ahora, después del chivo, vamos con nuestro quinto escondite, lugar secreto o zona exclusiva del mapa. Como quieran decirle. Esta zona está entre Sola Array y Grove Towers. Acá van a poder apreciar que mi inglés es un desastre. Sí, chicos, mi inglés es un desastre, pero se hace lo que se puede, guachen. Esta zona exclusiva, que la vamos a llamar así ahora. Esta zona exclusiva, chicos, van a poder llegar con Pathfinder, Revenant, con Octane, con Valkyria, con Horizon. Y con nuestra preciosa Loba, que tiene esa cinturita y esa colita linda. Van a poder utilizar ese anillo hermoso que tiene para llegar a esa zona. Si tienen cualquiera de estas leyendas en su squad, van a poder llegar, van a poder utilizar esta zona para los últimos anillos. Ya que muchas veces el anillo se cierra en esta parte del mapa, en Olympus. Y si están jugando en Ranked, obviamente sabrán que en los últimos anillos, cuando están en Platino, Diamante o Maestro, se cierran. Y quedan muchos equipos, por lo cual a mí me parece que les va a servir muchísimo para poder tomar una buena posición, una buena altura. Y de esta forma salir en la mejor posición posible y sumar la máxima cantidad de puntos, chicos. Bueno, ahora sí, sin dar más vueltas, termino el video. Si les gusta este tipo de videos y que les muestre más zonas exclusivas del mapa, para que no lo llames escondite y no parezcas tan ratilla. Si les gusta, nada, déjenmelo en los comentarios o díganme alguna zona que ustedes conozcan. Que saben que los estoy leyendo, siempre los contesto y les traigo una segunda parte con zonas exclusivas en Apex Legends. Mismo lo puedo traer en este mapa o si quieren que traiga zonas exclusivas de otro mapa, también se los traigo, no hay ningún problema. Posdata, no olviden, chicos, seguirme en Twitch, que estamos haciendo directos ahí. Ya no hacemos más directos acá en YouTube, así que les dejo mi Twitch en la descripción. Y cualquier cosita es twitch.com barra salquiel90. Si quieren jugar conmigo, no se olviden que en los directos estamos jugando todos los viernes y a veces los lunes también hago directos. Sin nada más que decirle, me voy despidiendo, les agradezco muchísimo por haber visto todo el video y nos vemos en la próxima, chicos. Chau, 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 chau.